para los que deseen escuchar esta canción está disponible en youtube en la página de los garabitos music se llama trago fuerte no olviden de los garabitos music en la página de youtube tenemos tres temas el burrero que es la primera que cantamos con que tenemos con videoclip echamos el vecinito del frente se las va de enamorado a todas le mete el diente si no póngale cuidado el solo vive pendiente mirando pala oilao pa ver a que ser viviente le puede hacer el asado ay pero tiene un detalle que se puede analizar que solo levanta burrita y lo puede comprobar se cuadra la viscorneta pipona y culichupa la que llama la volqueta también la identifica que no se le note mucho hombre la necesidad que no se le note mucho hombre la necesidad y cuál es la otra poné la otra poné la otra la cachete y rosada eso es autoría de los garabitos está muy bailable échela y esto tiene para bailar jajaja eso sí señor estando yo en mi casa una voz escuché pero una muchachita cachete y rosadita venía bien vestidita y yo no sabía por qué entonces yo le hablé le dije a la orden que necesita usted me dijo no esté ciego es que yo lo quiero ver por eso vine acá y ya desde hace rato porque quería decirle que a mí me gusta usted que a mí me gusta usted y ya desde hace rato yo lo he estado esperando hace ya algunos meses que a mí me gusta usted y a mí me gusta usted y ya desde hace rato yo lo he estado esperando hace ya algunos meses y eso sí señor con los garabitos dicho otra vez y hagamos cuenta el campesino buen amigo la música de mi tierra ya oímos dos vamos con la tercera de ellos autoría de ellos trago fuerte se llama hace tanto tiempo que te fuiste ya no puedo olvidarte tal vez con alcohol un trago bien fuerte ya la ve llorar ya llegó la hora de olvidar tu voz perdí la cordura de tanto esperar lloraba en mi cuarto sin consolación ir al cementerio y solo a buscarte creo que solo lo hace un loco como yo y mis amigos me decían que contigo era imposible reparar y regresar me quise lejos y me atacó como un mendigo solo esperando que llegaras a tocar desesperado solo quería olvidarte pues un amigo quiso llevarme hasta un bar y ahora comprendo te fuiste sin avisarme la peor historia que a mí me pudo pasar ya está bueno no si señor te le digo scura manga jole pa el mundo entero si señor oigan me gusta el se me va a un choc grueso jole aberon me gusta mucho esas tres canciones son innata innata de ellos compuestas aquí por mi amigo una de él, otra de ustedes, dos, dos, dos de él, y fue pucha esa compositor, mira a ver si despida, a ver, ¿no hay otra por aquí que estén sacando? Sí, estamos con planes, pero esas no se pueden echar todavía. Ah, no, porque toca que les despidan para después lanzarla, ole. Sí, sí.